amigos esta es la pista que va para indios verdes si se van por aquí llegan como en unos 10 minutos más o menos para que ustedes sepan desde san cristóbal la pueden agarrar y los lleva hasta indios verdes para que sepan vamos a seguir nuestro recorrido perdón por la cámara pero como pasan muchos carros debemos tomar las debidas precauciones ahorita vamos a ir al kiosco les vamos a enseñar qué hay de aquel lado para que sepan ustedes por ejemplo vamos a ir hoy es día lunes vamos a ir a ver qué hay ahí en el kiosco para que sepan si algún día quieren ustedes venir por acá amigos vamos caminando y tomar nuestras debidas precauciones pues aquí es por vamos a llegar ahí lo que es el pueblo de tulpetlac bueno amigos aquí ya vamos llegando al panteón lo que es el panteón del santuario para que ustedes sepan se pueden meter por esta calle para ir al parque vamos a ir al kiosco para que vean caer de aquel lado para que ustedes sepan amigos pues si vienen de otros lugares pues sepan bueno amigos vamos caminando aquí en la calle para llegar al santuario lo que es el kiosco disculpen si me equivoco pero como pues vienen carros al lado y gente pues no sabemos verdad vamos a llegar al kiosco para que ustedes vean qué hay zapaterías pues ustedes quieren venir aquí en la semana pues ustedes ya saben que hay muchas cosas bueno amigos ya llegamos aquí al kiosco para que vean caer si ustedes vienen del lado del pueblo de santa maría tulpetlac ya vamos llegando ahí pasan las combis para cerro gordo altavilla carrera indios verdes para que ustedes sepan o si vienen de otros lugares por ejemplo aquí pasan las combis por ir al mar sigo a patechalpa al parque para que sepan pues vamos a pasar ya llegamos aquí ya casi bueno amigos ya vamos aquí vamos a llegar a la avenida a si ustedes quieren comprar algo por ejemplo más adelante del kiosco hay pastelerías hay ferretería hay más zapaterías vamos a ver pues para que ustedes sepan en qué pueden venir y que pueden ver seguimos caminando nada más que como vamos en la avenida pues ya ven que debemos de tomar nuestras debidas precauciones vamos caminando nada más que vamos a cruzar las calles con mucho mucho cuidado vamos a pasar miren aquí hay pastelería por si quieren comprar un pastelito pues vamos a seguir caminando y si ustedes quieren comprar algo ya saben vamos a llevar la avenida a México para que sepan lo que hay vamos a venir con las debidas precauciones hay una carretería ustedes pueden hacer sus compras por aquí si ustedes quieren y gustan lo pueden hacer por ejemplo por ejemplo ahí hay un gimnasio una panadería y pues ustedes pueden hacer sus compras ustedes ya saben pues este es otro trayejón donde podemos llegar a lo que es pues la avenida vía morelos por ejemplo ya vamos a llegar a una clínica del seguro social para que ustedes sepan diferentes caminos por si está tapado de luna vía morelos ya saben ustedes por dónde venir por ejemplo esta calle no sé cómo se llama pero pues si ustedes tienen hambre o algo hay muchas comidas hay muchas cocinas para que coman y pues bueno todo lo que es aquí la vía morelos hay muchos lugares para pues para venir a comer por ejemplo fondas cocinas económicas vamos a seguir caminando si es difícil grabar amigos porque pues uno tiene que estar a las vivas de cualquier percance de cualquier persona pues no es fácil seguimos caminando para que conozcan ustedes lo que es vía morelos pueden ir a varios lugares por ejemplo ahorita vamos a atravesar hay una gasolinera hay muchos lugares bueno bueno amigos miren aquí hay un puente de los que hay en vía morelos aquí pues mucha gente vende porque pues ya ven que a veces a nosotros nos hacen falta cosas y pues siempre nos salen del apuro vamos a ver que hay aquí perdón si no se oye muy bien el audio vamos a seguir caminando a ver que hay en el puente pues en todos los puentes no en todos los puentes siempre venden algo miren de aquel lado pasan perros que van para San Cristóbal, Ojo de Agua pero muchos lugares pues vamos a ver miren hay un buen paisaje de aquí se pueden ver lo que es el cerro ya vieron hay mucho cerro todavía vamos a ver estos son los que van para Indios Verdes, Carrera los que van para allá para que vean venden varias cositas pero si ustedes quieren ayudar a la economía vamos a seguir caminando las combis que vienen de este lado son las que vienen de Indios Verdes estas van para Ojo de Agua San Pablo para muchos lugares van San Cristóbal miren vean amigos para que ustedes vean pues hay muchos lugares que visitar bueno aquí hay bueno amigos pues aquí terminó nuestro video miren lo que es ahí es el siervo de la nación para la otra les voy a hacer un video de cómo ir a la central de abastos desde Indios Verdes con el nuevo Mexibus que se abrió para que todos ustedes sepan porque hay muchos que pues aún no saben llegar bueno eso es todo amigos